Hola muchachones, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¡Feliz domingo! Ay, no sé cuándo van a ver este video, la verdad estoy súper atrasada de videos, de editar, cuando en una cosa a otra, pero por acá andamos... ¡Ay! ¡Ay! Oigan, me di un resbalón, el roco me jala demasiado, por eso estoy desistiendo ya a venir a pasearlo. Oigan, me di un resbalón, canijo, déjenme enseñarles. ¡Roco, ven para acá! Es que está bien llovido, muchachos, y el roco quiere meterse a la tierra. Me di un resbalón cañón, es que está bien mojado, y luego el roco me hizo... Ya no puedo con él, ya no puedo con él, la verdad. Me enlodé todo el roco, traigo acá la Nasha Plus, llena de lodo, y miren. ¡Pues me caí, roco! Vamos a seguir caminando. Ya no puedo con él, muchachos, ya no tengo la fuerza, el roco ya rebasó mis fuerzas. Y aparte que ando molada, pues, pero no dejo de traerlo, pues, es mi motivación, este perrito, este perrito chingado. Es mi motivación para caminar, pues, pero ya no puedo con él. Me quité la sudadera, pues, para sentarme. No, hombre, traigo toda la retaguardia llena de lodo. ¡Ay, estape! Puse la chamarra. No es la chamarra, es la sudadera, pero a ver cómo me subo. Dejo la china. Te tome la sudadera, espérame. ¡Ah, no! ¡Voy a empezar! Oigan, por acá andamos ya con la bendición de Dios, un nuevo día, feliz domingo para todos. Y venimos aquí a Vista Point para mirar todo el panorama por acá, a ver qué show, a ver qué rollo con el pollo. Y ya, bueno, restos, ya los veo. Y acá vamos a ver el panorama, a ver qué onda. Nunca habíamos llegado, hemos pasado siempre por aquí, pero no hemos visto por acá el panorama. A ver qué show, a ver cómo se ve de aquí la vista. Porque aquí está ya lo que es el río. Ya la verdad no sé qué río, lago, la verdad no sé qué es. Pero yo siento que es la parte que sale del mar, entonces vámonos por acá. A ver qué onda. Oigan, me di un chingadazo en la mañana que caminé. Y vengo toda telenque, toda telenque. Pero acá andamos, en el Arruende. Oigan, acá andamos en el Arruende. Este es otro rollo. Este es otro peda. A ver, déjenme enseñarles tantito. Pero nada que ver con el frío, mis sesiones. Ya saben que yo luego me aclimato caminando. Y por acá andamos, paramos aquí, este ratito en Vista Point. Yendo para Halmon Bay, California. ¡Yámonos! Andamos paseando a la prima. Tenemos a la prima de Vista. Ay, pues me tomé unas pasillas. No le digo que me dé un chingadazo. Se me descuadricula el... Oigan, una palabra nueva. Se me descuadricula el cuerpo. Decide por sí que ya parezco robo. Pues así la cosa, así la cosa. Entonces, pero acá andamos. Un ratito caminando. Paramos, de hecho, paramos aquí. Está bonito. Aquí les voy a dejar un poquito de historia de este lugarcito Vista Point. Por el 2.80. ¡Ya no recio! Oigan, es que vamos de paso. Vamos de paso a las... A los camarones y a las jaivas. Oigan, a pesar de la lluvia. Déjenme hacer para acá. A pesar de la lluvia, no está nada del lado en Halmon Bay. Está bien agradable. Te ha gustado, pero está todo bien, todo bien. A ver, vamos aquí porque vamos a agarrar unos cabrones al vapor y una jaiva. Y ahora... Miren, este salmón nosotros lo agarramos. Agarramos lo que con el esqueletito porque lo asamos. Y el mismo esqueletito te va sacando la grasita del salmón y queda nombre. Chingón. Yo lo pongo a frío con... Lo pongo a sal, lo asamos. Con sal, lecho. Pongo sal de ajo y ya monos recho. Miren, players. Si ustedes vienen a Halmon Bay, vénganse a esta fish market. Y aquí les van a hacer el camarón al vapor. Al vapor. Se los hacen bien chingón. Ese es otro pedo aquí con el camarón cocido al vapor. Verán. Ahorita se los voy a mostrar. Pero no nada más está chingón. Como te lo preparan, está sabroso. Sabroso. Vénganse a esta fish haría y aquí se los preparan. Miren. Miren, por aquí tienen la olla. Y te hacen los camarones y las jaivas al vapor. Y te las preparan bien chingonas. Ahorita les voy a enseñar cómo no las hacen. Miren. Así nos preparan este asunto. Para que no digan. Voy a sacar una coca de aquí. Nos agarraron cocas. Hay que sacar cocas de botellita. Oigan. Vamos a tomar coquitas de botella. Mexicanas. Se dice que son mexicanas. Esa es la que es la mexicana. Andamos temprima. Acá. Y aquí tenemos. Oigan. El platillo. El platillo principal. Miren. Ese es otro rollo muchachos. Así que vénganse acá. A la fish market de Halmon Bay. Por aquí. Y vamos a comer. Provecho para todos los que andan comiendo por ahí. Miren. Miren lo que nos vamos a echar. Vamos a escalar. El cabaranazo. El cabaranazo. Oigan. Y es tan grande ese. Y sabroso. Vamos a ponerle un poquito de tapa tío. Están deliciosos. Estamos esperando la jaiba. Ya nos trajeron las jaibas. Ya nos trajeron las jaibas. Pero aquí están bien sabrosas. Este chilito. Estoy bien enchilada la fregada. Este chilito. Está bien sabroso. No es el que les muestro. ¿Se acuerdan? Aquí les voy a dejar la fotito. Pero está chingón. Háganse algo al vapor. Y echenle ese polvito. Limoncito. Tapatío. Y es otro pedo acá. Muchachos. Oigan. Estoy bien enchilada. Hasta el moco se me escurrió ya. Hijo de la chingada. Ahí los veo. Voy a seguir comiendo. Como no se imaginan. Hagan de cuenta que aquí no pasó nada. Oigan. Las noticias dicen que por aquí. Oigan. Por aquí ha habido bastante. Muchísimo. A cántaros. A chorros. Como ustedes quieran. Pero. Resulta que hubo un maremoto. Muchachones. En Santa Cruz y Capitola. Se llegó el agua macizo. Por ahí. Con toda la lluvia. El mar se picó. Yo creo. Y se salió el agua. Ahora sí que del mar. Pero lo bueno que por ahí hay canales. Pero sí. Se llegó al área de las casas. Y la verdad. Se miraba feito. Aquí también se inunda. En las partes. De las montañas. Porque baja del cerro. El agua y todo eso. Pero. Eso es lo que pasa. Entonces. Pero. A donde yo estoy. Gracias a Dios. Pues estamos en un lugar plano. Y. Pues no ha pasado a mayores. Simplemente corre el agua por la calle. Pero bueno. Todo bien. Todo bien por acá. Pero desafortunadamente. Pues sí. Hay lugarcitos. Así como que. Inundados. ¿No? Y que por ahí. El agua está causando. Un poquito de desastre. Pero. Esperemos. No. Pero va a seguir lloviendo. Desafortunadamente. Va a seguir lloviendo. Y bueno. Pues a ver qué procede. Y vámonos. La raza decía que tenía sueño. Y yo la verdad tirada me da más flojera. Y nos vinimos al mall para acá. Un ratito. A caminar un ratito. Para desempanzarnos. De tanta. De tanta comedera. Y. Acabo llegando. Está oscuro. Por el. Me ando. Por el parqueadero. Oigan. Pero está todo lleno. Resulta que ya viene el mes. El año nuevo. Chino. Vietnamita. Y todo es la cosa. Entonces. Siento que por aquí va a haber un evento. Pero. Ya como que andan haciendo sus preparativos. No. Por ahí les dejo un videito. En el otro canal de. De todo lo que imponen ellos. Del color. Es. Es el año del conejo. Chino. Por acá. A ver. Que nos encontramos por aquí en el mall. Y ya me regresó. Vamos al cielo. Vámonos. Está bien lleno todo. Todo. Igual que el que tiene. Todo era idéntico. De otro color. Estamos buscando parqueadero. Ahora andamos escogiendo. Ya hay parqueadero. Pero ahora. Andamos escogiendo el parqueadero. Entonces. Aquí. No encontramos a cual queremos. Llegamos hasta acá arriba. Porque todos los parqueaderos abajo están full. Pero está bien. Bien suave todo por acá. Bien suave. La miedo se le va a dar un beso. La miedo se le va a dar un beso. la tienda china donde esta la bolsa oigan entramos a esta tienda no se si es china o japonesa pero vinimos a Araki porque voy a buscar unas bolsitas bonitas camisas muy bonitas de hombre esta me gusta tengo una de esta Levi's tema más veloz para pagar esta tienda si es rápida vámonos ya pagamos y vámonos de verdad que rapidito pagas ahí cañón en cuanto estás y vámonos a seguir viendo por acá en el mall esta tienda hay muchas cosas muy bonitas japonesas y todo eso pero no se si es japonesa o china la verdad hay muchas cosas muy bonitas vámonos que nos están esperando este mall es demasiado grande es el bali fair por acá donde están las marcas mucha marca marca de diseñador entonces por acá andamos comprando algo porque la prima se lo va a llevar para su niña vámonos a seguir viendo pues acá andamos echando un vistazo un vistazo ya compramos todo lo navideño todo ya compramos entonces no voy a comprar yo nada pero por aquí anda la prima oigan pero me gustó este miren está bonito eh y si nos compramos estas botitas regadoras tan suave miren aquí están las camisas me gusta comprar las camisas ah miren no ando tan perdida miren no ando tan perdida miren el office me gustó esa verde no la había visto pero me gustó vamos a seguir echando un vistazo la verdad yo no vengo a comprar vengo con la prima porque anda viendo entonces vamos a ir acá vamos a ir acá miren miren oh my gosh esto me gustó está bonito y acá hay largos largotes la prima no perdida la prima no perdida ya nos vamos oigan ya nos vamos porque ya ya compramos ya compramos ya oigan yo me compré unas cadenas como Diana Salazar rompiendo cadenas miren el dólar el dólar se me cayó se me cayó a la chinga esto de agacharse después de las fiestas navideñas es mucho trabajo miren me compré estas cadenas no son cadenas bueno si son cadenas pero son collar es collar pero en forma de cadena y hace mucho tenía ganas de unas y me compré estas aquí Forever 21 entonces me vamos a lucir aquí porque ya ya pues parece que no pero vamos a dejar de comprar cosas de tiempo de frío y vamos a empezar a usar blusitas entonces por eso me compré esta miren que chula muy bonito este mole está grandísimo hábanos ahora sí a descansar un rato a la casa a seguir viendo la serie del Chapo hábanos ok y aquí llegamos a la máquina para hacer check out del ticket entonces ahí les voy a enseñar a ver qué tanto nos cobra ok y vamos a introducir el ticket ahí va y aquí vamos a ver qué nos da qué es el móvil ticket no me dijo qué ok sí me va a cobrar es bueno nos tocó pagar es free porque duramos muy poquito tiempo entonces así la cosa por acá hábanos ya nos vemos hasta acá chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.